Vamos a ver el resumen de este primer tiempo, nos parece que Alianza ha jugado mejor en los colectivos Se ha asociado muy bien arriba, Anderson con Aguirre, con Vidales, ha tenido las posibilidades por ahí Alianza Lima, que es el que va a empezar a buscar el arco de Juan Auris, con esta jugada individual del Zorro Remate que lo encuentra ahí, Ibañez que le quiere cambiar de palo, la primera situación de Alianza Que se veía más los primeros minutos avasallando a Juan Auris Sino que me parece que Juan Auris apostó más a lo individual que a lo colectivo Y acá precisamente lo que te comento, la jugada de Junior Visa, una jugada personal Encarando dentro del área de Alianza Lima, es la primera de Lauris, mira como se va haciendo el espacio Saca remate bien Forsay Yo creo que Alianza Lima en los primeros 45 minutos, Flavio, me parece que lo termina ganando bien Pero este equipo de Lauris me parece que no se puede aprovechar su mejor momento Me parece que tuvo un momento importante entre los 15 y los 25 Antetuvimos las dos opciones claras de gol Y sin embargo termina fallando, ¿no? Esta es de Arizmendi Esta es de Arizmendi, anteriormente había la de Visa Y en esta oportunidad Alianza Lima termina abriendo el camino en un buen centro Para que el Che Beltrán termine haciendo un gol de cabeza Muy difícil para Rajoy Teneche, por el centro, por el cabezazo Y muy cerca de él, nada que hacer para el arquero Lauris Y pone un acero, y de ahí me parece, me parece que Alianza fue un claro dominador Buen trabajo este Anderson, no el número 10, el número 10 que jugaba con el 14 en la espalda Pero es el creativo, abre siempre para el costado y en este en un centro bárbaro Y con el pie abierto Aguirre, pero con el pie abierto, pero con potencia Con potencia, exacto Porque para que peguen el palo y vean la trayectoria del balón Te das cuenta que vas con mucha potencia y ponen los aceros Él pone el pie pensando que la pelota va al arco Claro Y se mete a la esquina, choca en el palo y entra A mí me parece que la virtud de Aguirre es Primeramente pegarle de primera y pegarle con el pie abierto Otra más que se come, es Merino Merino, con su pierna izquierda ¡Gracias!